¡Bienvenido a la cocina de Chino! 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 ¡Bienvenido a la cocina de Chino de Chino! ¡Bienvenido a la cocina de Chino de Chino de Chino! No te lo tengo. Entonces, un poquito de orégano para aromatizar, un poquito más de tomillo. Y ahorita que esto ya esté, se lo vamos a integrar. Y, Brandon, por favor, a tu derecha tenemos un vasito con qué? Con chela. Con chela y cilantro. Entonces, vamos a incorporárselo todo. ¿Cómo? Todo, cilantro. Esperamos que hierva. Esperamos que hierva. Y miren, acérquense de este lado. En esta olla yo ya tengo uno preparado. Míralo. Y esa es la textura que queremos. Esta batita y mi capi ya tenemos uno por allá. Ya tenemos el cremoso de aguacate. A mí me gusta servirlo con tortillas de harina. Ay, está calientito. Está calientito, esta batita. El sabor del tocino, de la longaniza, le da un toque espectacular. Y ese cremoso le da el topping de la corona. Sí, topping muchas veces, topping, topping. No, no, no. Cati, espérame. Mejor de ahí. Ya teníamos cuarenta. Mejor de ahí. Cintia, Cintia se metió a la cocina. Está robando. Está haciendo un clob a Coahuila. Yo no me lo puedo perder. Nuestra roba. Concentramos más aquí en Venga la Alegría. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!